campeones bienvenidos a este nuevo vídeo les habla david vázquez agradecidos con todos ustedes seguimos creciendo ya somos más de 2940 suscriptores y espero que todos estén muy bien en sus casas que se estén cuidando y le estén pasando muy bien aprovechando todos estos negocios tan importantes que hay por internet y les podemos sacar unas buenas ganancias ya saben que tenemos grupo de facebook para que ustedes compartan sus enlaces si tienen dudas tienen mi enlace a whatsapp tenemos canal de telegram donde publicó constantemente de hecho todos los días por si no ven aquí vídeos aquí en el canal de telegram estoy activo y grupo de telegram por si quieres hablar vamos a ir directo al grano hoy vamos a hablar acerca de las de fi y en este caso vamos a hablar sobre la de fi en las vainas es marchen y un proyecto que es entre casi a la par que el mismo proyecto que les comenté de pan que pan que suave que se los explique acá les dice el tutorial de vainas es marchen más pancake que es importante que se vea en este vídeo ya que la configuración inicial de metamats y la explicó en este vídeo entonces la primera parte es importante que la puedan detallar en este vídeo ok ya teniendo en cuenta de que ustedes ya han configurado su vainas es marchen en depositado bnb vamos a irnos a analizar este proyecto como los dije conocí el proyecto más o menos cuando la cripto de este proyecto estaba más o menos en 40 dólares luego subió a 200 luego volvió a bajar y hoy está en 400 dólares entonces puntos positivos de este proyecto que es un proyecto auditado y que ha venido demostrando de que es sólido a pesar de que recuerden que toda inversión por internet conlleva sus riesgos pancake bonnie ha demostrado estar dentro de las mejores opciones que tenemos para ganar excelentes apg inicialmente como les decía lo conocí más o menos en el puesto 21 luego subió al 10 y hoy ya está en el top 3 entonces va excelentemente entonces en cuanto a lo inicial estamos muy bien como lo vemos en la parte superior de la página nos muestra lo que sería el valor de la cripto de bonnie también nos muestra que ya está conectada nuestra wallet si tal vez la primera vez les deben ustedes darle clic aquí donde dice conectar el siguiente paso es el sap el sap qué quiere decir y el el intercambiador o el chain entonces tú puedes cambiar bnb por cualquier otra cripto bonnie y aquí ustedes pueden escoger con qué lo quieren hacer o si quieren hacer un lp un lp recuerden que es un liquid proveer sea un proveedor de liquidez y generamos un lp token está la sección de votar en esta sección de votar es cuando el desarrolladores los desarrolladores van a implementar algún cambio en el sitio web por lo cual nosotros podemos votar que el cambio se apruebe o no se apruebe dependiendo la votación recuerde que estamos hablando la defi en vainas es marchen tenemos algo importante y que y quiero que por favor todos se pasen por acá por la wiki ya que aquí explican detalladamente cómo funciona el sitio web cómo vamos a ganar cómo son la matemática de este negocio es muy importante digamos aquí donde dice bonnie toquen nos explica todo el ecosistema por lo cual si usted va a hacer una inversión en cualquier sitio web y doctor todo más en estos defi es importante que se pegue una lectura a este paper es muy 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 sencillito y nos explica cómo funcionan las bóvedas para hacer staking o hacer la granja nos da unas matemáticas de cómo funciona este negocio por lo cual es bastante interesante entonces esto es a grosso modo lo que sería bank y bonnie y en la parte de abajo tiene su enlace a twitter discord telegram github y otras redes medium y notión listo entonces vamos a lo que nos corresponde a nosotros y es lo que sería hacer bien sea este con la moneda kate que ya la pueden comprar en vainas o la pueden comprar en la pueden intercambiar en pancakes o aquí mismo en el sap entonces también podemos crear un lp token como se los expliqué en el primer vídeo de en este vídeo cómo crear un lp token vamos a hacerlo rápidamente desde pancakes o cómo crear un lp token nos vamos a opción a donde dice trade vamos aquí donde dice liquidez y lo que vamos a hacer recuerden que lo podemos ver en el vídeo que se los dije con más detenimiento vamos a crear un lp token vamos aquí donde dice agregar liquidez y para el caso que ustedes quieran invertir entonces estos son en los que yo estoy activo y aquí vamos a decir que este apellido me gusta mucho 518 por ciento de apellido es algo muy impresionante entonces si yo quiero generar un lp token entonces voy aquí seleccione las dos monedas bonnie y bnb entonces qué debo hacer en la primera parte tengo que escribir una moneda con la cual voy a hacer bonnie y en la segunda parte bnb de esta forma estoy generando un lp token listo le damos aquí donde dice escribir el monto un ejemplo que yo quiero todo lo que tengo en vainas bueno menos 0.1 me crearía este lp token y ya de esta forma es que se crean después de que creamos el lp token nos vamos aquí y le decimos depositar de esta forma estamos entrando en esta granja entonces esta es la forma de crear un lp token vamos con la siguiente parte que es importante cuál lp token elegir y yo les dejo aquí porque yo yo quiero ganar ahí ya depende de que quiera usted ganar yo en este caso elegí este me gusta mucho aunque el apellido no es tan alto como estos como el de bnb contra bonnie pero es que me gusta de este porque es que aquí está dando yo tengo el lp token de kate contra bnb como las dos monedas están subiendo de precios yo quiero seguir ganando más el lp token por lo cual me gustó esta piscina esta piscina de esta granja de farmear entonces elijo aquí ganar kate y bnb y además de eso me van a compensar también con la moneda bonnie entonces aquí dice ganar voy a ganar kate y bonnie el balance aquí me dice el lp token que tengo y el total de depósito que hay en esa grana miren que este es muy similar que y bnb flip es muy similar a esta que que y bnb flip este tiene un mayor porcentaje de ganancia pero la ganancia aquí me la dan en kate y en kake o en kate le voy a decir así más bonnie listo entonces para que lo tengan en cuenta dependiendo lo que ustedes quieran ganar elijan uno que ustedes les parezca bien entonces como hacemos un depósito o un retiro lo vamos a hacer aquí en este momento en vivo ya que tengo acá esta opción ya que he depositado 0 42 6 lp token que quiere decir que hay más bnb ok eso son aproximadamente al valor actual 114 dólares otra cosa que me gusta este proyecto y ustedes deben tener en cuenta muy muy en cuenta es que si usted retira antes de tres días se le va a cobrar una comisión adicional de 0,5 por ciento por lo cual le recomiendo que si se va a invertir después de tres días haga sus retiros no lo haga antes porque va a tener una comisión aquí del 0,5 por ciento entonces yo en este momento voy a retirar lo que sería el capital que sería estos 0,426 426 que lp token de kate más las ganancias las ganancias me las van a dar una parte las van a dar en el lp token y la otra parte me la van a dar en la moneda boni esta moneda la tengo aquí guardada porque como les dije he he hecho otras inversiones vendía algunos kate cuando ahorita subió el precio que recuerden a los que están aquí en este vídeo los que se miren este vídeo de hace dos meses que está valiendo más o menos 2 con 2,8 dólar y hoy está valiendo más de 25 dólares entonces fue una de las mejores inversiones que hemos hecho en en este 2021 y también este bnb tengo aquí unos poquitos que me ha regalado o sea esto ha sido gratis solo farmeando me he ganado esto incluso los que hay que tengo aquí es salqueados también los he ganado totalmente gratis estos kate incluso ya vendí como unos 5 ya me los he ganado gratis o sea solamente está el que ando como les expliqué en el primer vídeo entonces que les diría primero conozcan la plataforma de pancake suave cuando hagan staking como se los explico en este vídeo y vean buenas ganancias con esas mismas ganancias las ganancias pasen las a cabo ni que fue lo que yo hice ganaba aquí en pancake suave ganaba bastante skate y lo que hacían que hay para no dejarlos quietos vine y los está el que va aquí porque me daba un apellido muy bueno el apellido me lo daba en la misma manera que hay y en la moneda boni entonces es algo muy muy bueno para hacer interés compuesto que mis ganancias se produzcan en más ganancias listo volviendo al tema entonces voy a retirar para luego hacer la misma inversión entonces sólo para efectos del vídeo yo por mí lo dejaría y está el que ando quieto quieto para que me siguiera generando listo entonces vamos aquí donde dice salir reclamar y retirar se nos va a abrir una ventana de la metamats y nos va a pedir la confirmación en la parte de arriba de acá se nos va a aparecer que va a estar en confirmación vamos a darle aquí en confirmar entonces vamos a esperar porque estamos retirando lo que sería las ganancias que no la van a dar en la moneda boni y la otra parte me la van a dar en el lp token que es lo que yo quiero aumentar mis lp token como les dije también hubiera querido que antes de hecho antes yo 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 tenía es stake en esta opción porque tenía un mayor apellido un 30% más de apellido que me daba que hay y boni pero después recuerden que hay algo que se llama el imperman en los que les voy a dejar un artículo y todos los enlaces se los dejo abajo que quiere decir que si tu moneda que tienes el lp token baja o sube asimismo va a bajar tu capital que tienes a invertido por lo cual yo quiero que mi capital crezca o sea por lo cual quiero que él me den las ganancias en el lp token listo de esta forma que vamos a hacer vamos a mirar nuestra metamats ya que aquí nos dice que ya está confirmado y vamos a ver que teníamos aquí 0,426 y ahora tenemos 0,431 de lp token y además de eso ahora tenemos 0,025 boni entonces miremos acá cuánto sería ese 0,25 boni en la moneda boni entonces ustedes cogen su calculadora multiplican cuánto es el saldo que tienen su token 0,025 y lo multiplican por el precio actual que sería 428 428 ok 0,025 por 428 son igual de 10 dolaritos 10 dolaritos totalmente gratis solamente por stalkear los boni y eso que no tenía gran capital tenía más o menos unos ustedes vieron como unos 160 dólares y pues ya me habían ido sumando bastante bien además de que creció el lp token me dan en esa moneda las primeras boni que yo gané las intercambie por bnb para pagar comisiones es lo que yo hacía entonces voy a reinvertir de nuevo ya que mi intención es hacer crecer los lp token entonces ya saben ustedes cómo crear un lp token ya lo creamos aquí en panquetswap y en el primer vídeo en este primer vídeo lo explico todo totalmente detallado pásese por ahí y ahora lo que vamos a hacer es hacer el stake entonces elegimos la opción y también yo creo que voy a estar crear esos 10 dólares aquí en boni a no en esta 320 o inc si 320 aquí me dice que me va a ganar boni o si quiere estar quiere y me va a dar bnb o sea me dar vainas entonces miren bien en dónde van a hacer esa piscina de inversión que van a ganar listo entonces vámonos a hacer el stake de nuevo que hay contra bnb flip más boni no este porque aquí me daría sólo que hay y boni yo quiero es que me crezca el lp token aunque es un poquito menos del apellido pero igual así son ganancias vamos donde dice 43 voy a darle en máximo no voy a borrar aquí 43 19 vamos a darle donde dice depositar se nos abre la ventana de metamats para realizar la confirmación vamos a bajarle aquí un tico para que ustedes vean vamos a donde dice confirmar esto tomará unos segundos acá porque no elegí todo acá porque en ocasiones para que ustedes tengan en cuenta cuando uno le da máximo y le aparecen muchísimos decimales a veces la transacción tiende a fallar entonces traten de agarrar los tres o cuatro decimales aquí por mucho no los tomen todos porque igual no es mucho que digamos entonces tomen los tres o cuatro decimales listo entonces de esta forma nos devolvemos y me dice que voy a ganar aquí el 244 por ciento de ap y cómo sería eso en ganancias en cálculos muy sencillo recuerden que el ap y son las ganancias anuales ap y de llegar entonces 244 dividido en 365 que son los días del año nos dice que aproximadamente estaremos ganando un 0 66 por ciento diario nada mal verdad y la distribución de ese 0 66 por ciento una parte no las va a dar en el lp token y otra parte no las va a dar en la moneda boni entonces aquí empezó el contador ya que quiere decir que si yo me voy a retirar me va a dar un lo que sería un fía adicional del 0,5 por ciento mi idea es hacer crecer estos 115 dólares o 0 43 lp token y además de ello ir ganando en boni también tenemos aquí unos que es salchados si usted no le gusta generar un lp token sino que tiene solamente la moneda que también lo puede hacer aquí va donde dice depositar deposita sus kate en el mismo caso y ya y cuando quiera puede retirarse teniendo en cuenta que después de tres días lo puede hacer sin comisiones en parte es muy bueno una buena elección y pase aquí por wiki ya que aquí en wiki le da la explicación de todo véanse estos ap ya tan interesantes para generar muy buenas ganancias en internet aquí manejas tu capital no maneja referidos es un buen proyecto va muy bien suscripto está valorizada y puede ser una excelente opción para que ustedes diversifiquen suscriptos acá en internet recuerden que estamos en las de fi de vainas smart chain espero este vídeo les haya gustado si le gustó pues puede suscribirse darle like y si no le gustó puede darle dislike si tal vez tienen dudas o preguntas no deben dejarla abajo en la caja de comentarios nos vemos en el canal de telegram en el grupo de what de telegram o en whatsapp como quieran contactarme éxitos y bendiciones para todos